Bueno, bienvenidos al Mundo de Libertad y vamos a hablar, por supuesto, de qué es lo que puede haber ocurrido con esta persona, el copiloto Ludwig, de aquí este vuelo, 150 personas muertas, él muere y mata a otras 149 personas, dos bebés. ¿Cómo puede una persona, si deberá ser cierta esa tesis del suicidio, plantear que va a morir él y que el desprecio que tiene por la vida ajena es tan potente que le da lo mismo que mueran otras 149 personas? Hablaremos de eso y hablaremos de otra crisis, la crisis que está teniendo en estos momentos UPyD este mismo sábado, debaten qué es lo que ocurre, si le da respaldo el partido a Rosa Díez para continuar o directamente decide que se ha acabado esa historia. Mario Noya, bienvenido. Gracias, Carlos. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Lucía Méndez, muy buenas. Hola, Carlos. Y Pedro García Gartango, muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Dejadme que veamos el primer vídeo con todas las incógnitas de este vuelo, un vuelo letal, que se estrella en los Alpes, German Wings, 150 personas muertas. Atención. El copiloto tuvo la voluntad de destruir el avión. Esta es la declaración efectuada por el fiscal de Marsella que investiga el caso, Bryce Robin. El copiloto del Airbus de German Wings accionó de manera deliberada el botón que ordenaba la pérdida de altitud cuando se encontraba solo. Según los investigadores, la acción solo pudo ser voluntaria. En la grabación recuperada de la primera caja negra se puede escuchar la respiración del copiloto durante la caída y los insistentes golpes del piloto que intentaba entrar en la cabina. Escuchamos una respiración humana hasta el impacto, ha especificado la fiscalía. Respecto a los pasajeros, según el fiscal de Marsella, estos solo se dieron cuenta en el último momento de lo que ocurría. Mario, hemos visto todo tipo de debates hasta que han salido ya las conclusiones, ya con la caja negra, con la investigación del fiscal de Marsella, que si era por el tema de que eran aerolíneas baratas, de que si era por el tema se barajó incluso la posibilidad, luego se ha descartado por parte de las autoridades de un posible atentado. ¿Qué puede haber ocurrido para que una persona tome esta decisión de estrellar un avión con 150 personas, incluida ella, claro? No lo sé, y además esto es una cosa que ha dicho el fiscal, y el fiscal no es Dios. El fiscal ha presentado un relato de lo que cree que puede haber sucedido. Y sobre los suicidios, tenemos un problema importantísimo en las sociedades occidentales. Por una razón comprensible en un primer momento, pero demencial, no se informa sobre los suicidios en los medios de comunicación, a pesar de que son causas de muerte principales en todos y cada uno de los países desarrollados. Por el efecto contagio, por no sé cuántas películas te cuentan. ¿Qué problema hay? Está muy presente en la sociedad y no tienes manera de analizar y de afrontar situaciones en las que median suicidios. Por ejemplo, esta. Los psiquiatras saben perfectamente, hay investigadores, investigar la causa de un suicidio es complicado, nadie se puede meter en la cabeza del suicida y qué le ha llevado a hacer eso en concreto, pero los medios tenemos una tremenda responsabilidad por eso que te digo, porque, Carlos, ya no es solo para investigar casos sobre esto, sino que, como digo, y esto a mucha gente le sorprenderá, el suicidio es una de las causas principales de muerte en buena parte de Occidente, entre jóvenes también, que dejan gente a su alrededor sin saber procesar la muerte de un ser querido que se ha matado. Vamos a ver, el suicida abandona a su gente. Imaginaos el impacto terrible de la persona que ha soportado un suicidio en su entorno y una sociedad que no le informa sobre eso al respecto. Pues luego nos pasa además este tipo de cuestiones que no sabemos ni siquiera manejar situaciones de este tipo o explicarlas o analizarlas. Carlos, tú me dices, ¿qué le ha podido pasar por la cabeza a este señor? No lo sé, pero si yo tengo una concepción de la vida que me lleva a eliminarla, es decir, un concepto nihilista de la vida en el que no importe nada, no importa mi vida porque me va a importar la tuya, no le voy a dar demasiado valor tampoco, no necesito darse, lo quiero decir, pero además me voy a... trascienda la moral, probablemente a lo mejor no ha hecho ni siquiera un análisis moral de la cuestión. Si tú consideras que la vida vale cero, que no merece la pena ser vivida, puedes llegar a tener consideración o no tener la menor consideración por el resto de la vida. Los últimos datos que están saliendo hablan de que el copiloto estaba de baja médica y que de hecho le había ocultado el parte médico de baja, que además, bueno, todavía no se ha hecho específico, pero por lo que está narrando la fiscalía y las investigaciones de la policía, parece que podría tener que ver con una baja médica no por un esguince, sino por una cuestión mental, por una cuestión depresiva, que había estado con una crisis existencial y que tenía un historial de depresión precisamente por esta crisis existencial y que ese día en concreto, el día del accidente, bueno, ya no se le puede llamar accidente, claro, pero el día en el que ocurre que se estrella este avión, él tenía que haber estado de baja y la compañía no lo sabe porque él se lo oculta. Pedro. Pero eso no nos aclara nada, efectivamente haya habido un fallo burocrático. La cuestión es no que él se suicide, sino que en el suicidio decide matar a otras 150 personas. Además, lo que tú planteabas es la idea de la banalidad del mal, o sea, la trivialidad de una persona que decide... O del nihilismo, si quiere la banalidad. Sí, o del nihilismo, quiere decir una persona que decide matarse pero se lleva por delante a otras 150. Y es normal que una persona se suicide si está deprimida, si posee una grave enfermedad, si sufre una crisis con su pareja, eso puede suceder, pero lo que es una excepción que roza lo aberrante es suicidarte llevándote por delante a 150 personas. Además, efectivamente, nunca sabremos lo que pasaba por la cabeza de este hombre, pero yo creo que era muy difícil de prever. Es decir, por eso yo creo que este debate tiene lo que se llama el sesgo retrospectivo de ver las cosas a posteriori. O sea, lo que es claro, que por muchas medidas de seguridad que tomemos en nuestras vidas, en los sistemas de transporte, etc., al final siempre existen las catástrofes. Sea porque ha fallado el factor humano, sea porque ha fallado la técnica. Y aquí, desgraciadamente, lo que ha sucedido es imprevisible. Y yo creo que no hay que darle mucho más vueltas. Yo creo que la idea esa de que hay que extremar los controles, etc., está muy bien, pero no va a evitar este tipo de catástrofes. Y en cualquier caso, si hay que extremar los controles en aviación, habrá que hacer lo mismo de los conductores del Metro de Madrid, que llevan 500 personas todos los días en un tren. Y de cualquier conductor que se puede empotrar con su coche privado en un autobús infantil. Efectivamente, de cualquier persona que maneje un instrumento que pueda causar daños a los demás. Por lo tanto, habría que controlar en este país a un millón de personas. Por lo tanto, eso es imposible. O sea, el sistema funciona como funciona. Está bien que se extremen las medidas de seguridad, pero siempre habrá un margen para que se produzcan las catástrofes. Lucía. Bueno, tal y como yo lo veo, Pedro, el piloto se llevó por delante en la vida de estas personas porque podía hacerlo. Porque tú y yo, si decidimos suicidarnos, como no tenemos un instrumento, pero puedo conducir yo y puedo, efectivamente, y hay mucha gente que se suicida... No, no, no. Ojo, hay mucha gente que se suicida en los coches, ¿eh? Sí. Eso te lo dicen todos los expertos en accidentes de tráfico. No, me refiero a que tú y yo, si tuviéramos una depresión grandísima y decidiéramos suicidarnos, realmente no podemos llevarnos por delante a nadie porque no tenemos en nuestras manos nada de cuya vida dependa de nosotros. Pero yo creo que es... O sea, la condición de piloto es muy importante a la hora de analizar el suicido de este señor. O sea, no se suicidó una persona ni un ciudadano, se suicidó un piloto de aviones que, según parece y según todos los testimonios de sus familiares y amigos, era una obsesión para él ser piloto. Luego, él utilizó en su suicidio el instrumento que para él era, seguramente, su propia vida, que es volar. Tan así era que estaba de baja y siguió volando. Es decir, ahora, yo creo que lo que aquí acabaremos viendo, y seguramente en las investigaciones que ya ha anunciado el Parlamento Alemán y en la investigación de la Fiscalía y en la investigación judicial, hombre, lo que yo creo que hay que controlar es el tipo de exámenes médicos que se les hace a estas personas por parte de las compañías aéreas, de la Renfe, de las empresas de autobús. Es decir, yo ayer estuve hablando con la ministra de Fomento, con Ana Pastor, de este tema y, en fin, nos contó un poco, nos relató allí a los periodistas en el Congreso el viaje que había hecho, bueno, el difícil viaje que había hecho a la zona y ella nos contó que los conductores de Renfe, por ejemplo, del AVE y de todos los trenes tienen controles aleatorios de alcoholemia en alguna estación, o sea, que a lo mejor llega a Córdoba y allí tienen un control aleatorio de alcoholemia para los conductores. Es decir, que yo creo que lo que realmente si se confirma que efectivamente todo sucedió, según dice el fiscal y por lo que estamos sabiendo de la depresión de este hombre, lo que haya fallado es el control de la compañía sobre sus pilotos en los exámenes médicos. Es decir, que además de exámenes fisiológicos, físicos, tienen que hacerles exámenes psíquicos, que a lo mejor tampoco hubiéramos conseguido nada. Tienen una prueba, una especie como de ITV donde les tocan el tema psicológico entre seis meses y un año. No pasan un año sin que tengan esa prueba. ¿Tú sabes cómo se hacen los exámenes? A lo mejor, claro. Pero vamos a ver, aquí hay varias. Déjame, porque yo creo que hay uno de los datos que están diciendo lo de que esté con el parte de baja y vaya a trabajar, puede querer decir que era un obseso de su trabajo, cuidado, que tenía la determinación de matarse matando a la gente. Seguro que eran las dos cosas, Carlos. Nunca te puedes meter en la personalidad de una persona de estas. Pero dices, oye, mira qué sencillo, estoy en mi casa, estoy de baja, estoy deprimido, haces el suicidio en tu casa. Y dices, pero ¿para qué te vas a desplazar? Es decir, es como si hubiese buscado intencionadamente que a su muerte le acompañase en 149 personas. Eso es seguro. Pero por eso no se puede calificar como suicidio. Un suicidio, por definición, es acabar con tu propia vida. En este caso estamos hablando de un asesinato masivo. Yo equiparo este caso con el de los jóvenes que se vuelven locos, cogen una metralleta y entran en una universidad o en un colegio en Estados Unidos, en Canadá o en Suecia. Acordaros del francotirador de Noruega, que entró en esa isla y empezó a fusilar a gente. Bueno, yo lo equiparo a este tipo de casos. Por lo tanto, no creo que sea correcto hablar de suicidio. En segundo lugar, me da la sensación, yo creo que el debate está profundamente equivocado. En un primer lugar, en un primer momento, a pesar de que se desconocían las causas reales de la tragedia, yo escuché a muchos tertulianos, analistas y periodistas, culpar a las locos de la tragedia, culpar al capitalismo, incluso, como hizo Eduardo Garzón, hermano del portador de Izquierda Unida, de este caso, de este suceso. Es decir, me parece tremendo, sobre todo cuando se ha demostrado con datos estadísticos que resulta que el año 2014 ha sido el año en el que ha habido menor sinistralidad aérea de la historia de la aviación. Es decir, y además, Ryanair y otras compañías low cost tienen un índice de sinistralidad más bajo que el de grandes compañías aéreas. Entonces, ese debate está totalmente tergiversado. Y luego, es muy peligroso entrar en este estado de casi paranoia colectiva por el cual creemos que podemos evitar este tipo de tragedias. No las podemos evitar. Los accidentes sucederán siempre. Las tragedias sucederán siempre porque el hombre falla por naturaleza y hay ciertas cosas que no se pueden controlar. Como bien señalaba Carlos, las compañías aéreas hacen evaluaciones periódicas a todos sus pilotos, físicas, con controles de alcoholemia, controles de droga, controles y exámenes psiquiátricos. Pero, insisto, este hombre ha podido eludir los controles como lo ha podido eludir otra mucha gente que en ese estado de enfermedad psiquiátrica puede llevar a un caso de estas características. Por lo tanto, yo creo que el tema de la paranoia es muy peligroso porque luego podemos entrar en problemas como que para evitar este tipo de casos se adopten medidas que no sirvan absolutamente para nada y luego, sin embargo, tengan efectos contraproducentes porque con esto acabo ya. Hay que recordar que el piloto que estaba afuera en el momento de la tragedia no logró entrar porque hubo una restricción jurídica a raíz de los atentados del 11 de septiembre que impedía que cualquiera que estuviera en el avión pudiera entrar en el... Bueno, en el sitio. En el habitáculo de piloto está blindado. No puede reventar la puerta de la cabina ni con una granada. O sea, que resulta, se da la paradoja en este caso que una norma establecida para evitar atentados como el 11 de septiembre ha impedido o ha propiciado este tipo de accidentes. Déjame que veamos porque al principio yo tengo la sensación por las declaraciones que hizo Manuel Valls que de hecho lo que se temió era la posibilidad de que esto hubiese sido un atentado y de hecho salió Manuel Valls ahora le vamos a escuchar diciendo eso de no descartamos absolutamente nada. La paranoia si se hubiese demostrado eso hubiese sido tremenda. Vamos a escucharla. Francia hará todo lo necesario para aclarar la situación a esas familias. Lo está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores y todo se hace para dar la mayor cantidad de información de la investigación que está abierta. En este momento ninguna hipótesis puede ser descartada sobre todo por ese número de víctimas tan numeroso. También por nuestros amigos españoles y alemanes porque evidentemente son los que han sido más golpeados. Pues esta es la otra punta del debate. Lo que está claro desde luego es que este por lo menos por las pruebas aportadas hasta el momento él no pertenecía a ningún grupo terrorista por lo tanto no es delito de terrorismo. Efectivamente lo que se temió en un primer momento yo creo y por eso de hecho hubo unos bandazos en bolsa tremendos es que esto hubiese podido ser una... Vamos a ver es que... No tiene que contaros si se hubiese confirmado esa tesis. No, pero Manu no se pueden decir muchas cosas a la vez que son contradictorias. Breivik de enfermo mental tiene cero. Hombre... No, es que además se confunde... a decenas de... Es que se confunde la psicopatía que no es una enfermedad mental con la esquizofrenia que es un... una enfermedad mental. Un psicópata además... Sin equilibrio psiquiátrico si lo quieres ver así es decir... No, pero es que es distinto porque, por ejemplo a la hora de atribuir responsabilidad a alguien esto es decisivo. Un psicópata es perfectamente consciente de la diferencia entre el bien y el mal y lo hace. Es un psicópata. Soy Breivik entro en un campamento noruego con ninguna intención de que me maten y mato a todos los que estén por delante y además lo que quiero es dar un discurso después que fue lo que hizo además. Dar un discurso de alerta. Noruega se están chocando a perder por estos a los que he matado. Ese es un psicópata. Ese es un psicópata que decide matar porque no tiene el menor sentimiento de empatía con esa gente a la que está matando no la considera indigna de ser humana y los mata. Un enfermo mental es alguien que dice oigo voces que me dicen que tengo que matarlos para intentar sobrevivir eso es un enfermo Un psicópata muy sano mentalmente no está Ya pero es que en términos clínicos sí que es decisivo esto porque es lo que a unos los lleva al hospital psiquiátrico y a otros los lleva a la cárcel y además claro esta es otra cuestión muy interesante y en la que muchas veces abunda por ejemplo el arcadio de espada señores como no queremos entrar en la definición mental de los actos de la gente nos ponemos a ilucubrar y de repente un señor te dice oiga esto es un desorden mental esto no pero esto acaba también con determinadas mitologías políticas y con determinadas explicaciones políticas de ciertos fenómenos El suicidio El suicida por definición en lo último que piensa a veces es en los que dejan de atrás Claro que tienes Lidia Uy Lidia sí que está muy bien Lucía una siempre a mano matar a gente no hace falta que conduzcas El gas ¿Cuánta gente se ha dejado abierto el gas sabiendo que se va a cargar el edificio sabiéndolo porque es que el gas por definición no discrimina se lleva todo por delante ¿Cuál era el sitio por definición simbólico en Madrid de los suicidas? El viaducto que te tiras a una calle transitadísima de tráfico sabes que es muy fácil que o matas a alguien o provoques Los suicidas que se meten en dirección contraria sabes que vas a chocar contra otro coche si no es un camión si no es un autobús y te puedes llevar por delante dos, tres vidas diez las que sean Y luego los pilotos por definición son gente muy inteligente y lo han demostrado y que además saben trabajar como presión y lo han demostrado si alguien tiene la intención de suicidarse o de cometer un crimen que lleva aparejado también su suicidio es muy difícil que un forense que un psiquiatra que un psicólogo lo detecte porque saben han demostrado perfectamente que tienen las condiciones mentales para hacer pasar eso inadvertido este señor que tenía problemas mentales el piloto que estaba al lado no lo debió de ver tanto como para levantarse ir al baño y dejarle solo sabiendo que esa puerta no se puede abrir por eso lo que dice Manuel es interesante tenerlo muy presente tenemos que tener cuidado con los principios de precaución porque a veces nos llevan a pasarnos de enfermada y segundo tenemos que tener también muy en cuenta que este tipo de cuestiones son muy difíciles de evitar salvo que digamos no se vuela pues es que yo a mí vamos siguiendo con lo que has dicho de la distinción de lo que es una psicopatía de una esquizofrenia de una depresión que parece que era esto lo que tenía es decir un psicopata te puede engañar pero una persona deprimida no puede disimular una persona deprimida otra cosa es que nadie o sea otra cosa es que en nuestros trabajos y en nuestro entorno no nos preocupemos del que tenemos al lado ahora yo te aseguro a ti que una persona con depresión no lo puede disimular o sea podrá disimularlo ante un forense el grado de depresión pero su actitud ante la vida no se puede disimular otra cosa es que bueno pues en nuestra vida diaria efectivamente vivimos en un mundo en el que seguramente pues yo no no me fijo en cómo estás tú que estás al lado de mi trabajo o en cómo te encuentras pero es imposible disimular una depresión o sea siempre se te nota en algo y seguro que todos en fin habéis tenido algún caso alrededor que sabes que no se disimula de hecho lo notas en cuanto entra en cuanto entra porque notas un cambio de actitud brutal bueno por eso digo que es verdad que no estoy en desacuerdo con que hay cosas que son inevitables y si cambian una puerta pues entra por la ventana y si le cambian una norma aplica la otra si es que yo estoy estoy de acuerdo es decir cuando uno tiene una determinación tan firme tiene los instrumentos tiene la capacidad es muy difícil frenarle pero yo creo que tanto es decir yo creo que alguien alguien en su entorno debió enterarse de que este hombre estaba deprimido oye yo lo digo claro a lo mejor lo notaron pero no se imaginaron nunca que iba a estrellar el avión si esto yo lo entiendo a lo mejor notaron que estaba deprimido y dijeron bueno vamos a ver si con el trabajo este hombre se cura lo que sea claro como te vas a imaginar que aunque esté deprimido es que estaba de baja por depresión si pero independientemente del médico yo creo que sus compañeros es imposible que tú estés al lado de una persona haciendo un trabajo tan intenso como es pilotar un avión pero Lucia una cosa es que padezcas una depresión y a este hombre se le ha diagnosticado una depresión y ha estado de baja por depresión y otra cosa muy distinta es que eso te lleva a pensar que una depresión pueda hacer que esta persona estrelle el avión con 150 personas a bordo como mínimo conducir un avión con una depresión tampoco me parece muy normal pero vamos a ver son cosas muy distintas no me parece muy normal yo lo que creo que es muy importante señalar es que no debemos caer en el error de pensar que podemos evitar este tipo de tragedias si entra en esa paranoia social por el cual mediante una regulación o demás se puede evitar este tipo de casos porque no se puede no se puede evitar por lo siguiente tendemos por desgracia a culpar al resto del mundo de las responsabilidades individuales el único responsable de que haya 150 víctimas mortales es esta persona enferma al igual que por desgracia suceden accidentes no previstos y no lo puedes evitar no es culpa de la aerolínea no es culpa de la regulación es culpa de esta persona que estaba enferma y por favor intentemos analizar este tipo de casos desde una perspectiva más amplia hay cientos cientos de miles cientos de miles de pilotos de pilotos que vuelan todos los días y que no tienen ningún tipo de problema ni ningún tipo de error pero por ejemplo no pero se puede que deschemos la culpa de los pilotos no pero se tiende a culpar aerolíneas regulación cuando el responsable es esta persona vamos a ver gente con una con un trabajo tan sensible como este la baja a lo mejor tendría que ser el médico el que comunicar a la empresa oiga este señor es decir debería ser inconcebible que un señor con una baja esté pilotando es decir que eso no pase por su mano eso tiene que haber una cosa aunque no estrellara el avión eso está claro pero Manu ha sacado un tema que es importante vamos a ver empieza el terrorismo yihadista empieza el terrorismo internacional empezamos a meter medidas de seguridad y lo cierto es que estas muertes se podrían haber evitado si no hubiese estado alguna de las medidas de seguridad puestas por nuestro pánico frente al resto yo tengo la sensación porque él hubiera conseguido estar solo en el avión en otra circunstancia es decir es que no si no se abría la puerta hubiera encontrado otra manera pero Lucía eso ya es la libertad humana o sea presidente voy a eso voy a que vamos a ver estamos intentando convertir una sociedad en hipersegura cuando no lo va a ser porque la libertad humana existe y va a existir y al final estamos poniendo una serie de barreras porque pretendemos crear una especie de paraíso mini paraíso en el que todos vivimos super seguros frente al lijadismo y resulta que ahora lo que hemos convertido esas medidas son en el parapeto de que un loco consiga matar a 149 personas con él pero es que eso es inevitable o sea el blindaje de las cabinas era algo de sentido común después de la tragedia del 11S todo el mundo estuvo de acuerdo lo que sucede que esto que ha pasado ahora era absolutamente imprevisible y la prueba es que cada día me parece que hay en el mundo 10.000 vuelos al año hay millones de vuelos y esto ha pasado una o dos veces o sea es que las cosas pasan de forma imprevisible y la prueba de que era imprevisible era de que el mismo lunes horas después de la tragedia se manejó el fallo de los motores el terrorismo el fallo de los sensores la despresurización se barajaron 50 hipótesis todo el mundo hablaba las tertulias llenos de especulaciones pero nadie fue capaz de anticipar lo que había sucedido que es que este hombre había decidido deliberadamente estrellar el avión contra los Alpes por lo tanto es que hay cosas que no están en nuestras manos el futuro es imprevisible o sea se pueden tomar medidas de seguridad se pueden extremar se pueden reforzar los controles psicológicos pero al final las cosas pasan y no se pueden prever es lo que llamaba Nassim Taleb una persona un autor que le gusta mucho a Lucía un cisne negro nadie puede prever los cisnes negros dejadme una os voy a pedir una pincelada porque nos hemos quedado prácticamente sin tiempo sobre el tema de UPyD y lo que está ocurriendo la situación en la que se encuentra el partido un auténtico suicidio pero de verdad de tomo y lomo en el que Rosa Díez se empeña en permanecer al frente pese a todo lo que le están pidiendo atención entraba aferrada a su teléfono móvil mientras todo el mundo hablaba de ella la estrepitosa caída de UPyD en Andalucía ha desatado una grave crisis interna está absolutamente desconectada de la realidad de la realidad de su partido pero también de la realidad de la sociedad española creo que solo queda una alternativa que es en este caso la dimisión que la dirección debe asumir responsabilidades por el resultado de las andaluzas que es muy malo cinco miembros de la dirección entre ellos dos diputados han abandonado el barco creo que hay que asumir responsabilidades por los resultados de Andalucía algo irresponsable para los afines a diez y quien está en un partido político solo cuando le va bien es evidente que estaba en política porque le interesa su carrera personal y nada más piensan también que cambiar al líder en pleno año electoral es más que un error sería un suicidio ella se queda porque ayer mismo la dirección la respaldó a través de una votación lo que propone la minoría es muy importante y desde luego siempre lo voy a respetar pero no lo voy a respetar más que lo que decide la mayoría y sonriente trata de rebajar la tensión asegurando que no va a pedir el escaño a los díscolos a los que ha definido como extremadamente responsables pues un comentario muy rápido Lucía ¿dónde acaba esto? bueno yo soy extremadamente pesimista acerca del futuro de UPyD creo que cuando te abandonan tus votantes de una manera tan clamorosa y cuando te dan un mensaje tan obvio como le dieron en las elecciones andaluzas en las que quiero recordar que en las europeas UPyD en Andalucía sacó el 7% de los votos y ahora ha sacado poco más del 1% es decir que yo creo que es un mensaje muy claro de que hay otra fuerza política emergente que se está quedando con sus votos es decir esta es la realidad luego todos estos en fin estos maniobras estas acusaciones bueno la realidad es que UPyD está siendo sustituida en el deseo de los votantes por otra formación que se llama Ciudadanos y esta es la realidad y entonces eso aboca a esta formación política pues yo creo que en las locales que vienen naturalmente a un descalabro a otro descalabro igual que en Andalucía y llegará a las generales pues en fin seguramente a las generales llegará solo a Rosa Diez o yo que sé porque se le irán quizá sí porque se le irán yendo por el camino porque es normal es decir cuando tú ves que los votantes no te quieren pues tú das un paso atrás lógicamente pero es que esto es lógico es decir esto no es nada no es que nadie quiera acabar con Rosa Diez ni que le tengamos manía es decir si es que su problema es que la gente le ha dicho pues mira tu partido y no digo yo que no sea injusto Carlos no digo yo que no sea injusto UPyD lleva siete años luchando en las instituciones UPyD abrió un camino contra no de alternativa al bipartidismo que ahora las glorias se las están llevando otros si yo no digo que no sea injusto pero es la realidad y entonces la realidad es muy tozuda y la realidad va a llevar a que en las próximas locales se peguen una torta y que en las próximas generales pues seguramente es muy probable que se queden sin representación parlamentaria y entonces UPyD morirá morirá por muerte natural porque un partido que lo que decía Lucía yo lo comparto 100% porque un partido que ha lanzado ideas muy potentes que ha emprendido acciones judiciales para acabar con la corrupción en las cajas que ha liderado ese tipo de causas que ha defendido una cosa que en estos momentos parece olvidada por la mayoría que es la independencia y la justicia porque un partido que hace toda esa carga intelectual que lo es y además la organiza bien la estructura bien tenía buenos cuadros acaba como está acabando pues porque por desgracia mucha gente y ahí llevan razón algunos dirigentes de UPyD a la gente le importa eso de manera muy secundaria y hay mucho bandazo que indica también que la gente no se piensa demasiado el voto y sus simpatías y de verdad hay un partido que se ha tomado en serio en sus cosas ha sido UPyD de hecho se ha echado a perder cuando ha empezado a hacer populismo a praderizarse en el sentido de máximo pradera a utilizar a hacer campañitas que producían un poquito de bochorno pero Ciudadanos también pasó una época fatal acordaos de las elecciones europeas a las que se presentó coligado con Durán y levantaron la cabeza y no le echaron los perros tanto como se está echando ahora a UPyD creo que sería una pena que desapareciera UPyD no creo que sea absolutamente necesario que vayan de las manos yo vería muy bien de hecho que emergieran muchas muchas o algunas fuerzas regeneracionistas que llevaran a la desaparición de los partidos que están corruptos hasta el tuétano o a una reformación o una reforma integral de esos partidos o que que los sustituyeran pero que en este sistema en este caldo en este ambiente en el que vivimos el primero que pague el pato de la desaparición sea UPyD me parece un poco fuerte la política no es solo cuestión de contenidos la política también es cuestión de imagen no solo tienes que tener el pescado sino saber venderlo y yo creo que Rosa Díez la imagen de Rosa Díez ha quedado muy dañada tras el no a Ciudadanos y a Albert Rivera ¿por qué? porque la imagen que ha trasladado es que primaba su interés personal sobre el interés político del partido porque la imagen que trascendió era que el pacto había sido imposible por culpa de Rosa Díez y básicamente porque el votante ha entendido que Rosa Díez prefiere anclarse a su poltrona y no perderlo antes que ceder protagonismo ante un líder pujante y desde mi punto de vista superior a nivel de imagen como es Albert Rivera por lo tanto el problema de UPyD es que no ha sabido reconocer ese error el error de pactar con Ciudadanos todavía su máxima líder está en la fase de negación y como consecuencia como bien señala Lucía mi diagnóstico es evidente UPyD va a desaparecer como partido político Pedro estoy básicamente de acuerdo con Manuel y lo que habéis dicho es evidente que ella se equivocó en agosto cuando decidió abortar el debate sobre la fusión con Albert Rivera y cuando protagonizó aquel incidente con Sosa Wagner yo creo que ahí quedó en evidencia que ella anteponía sus intereses personales a los intereses del partido a partir de ahí todo le ha ido saliendo mal ella es un poco como la figura de Moisés que saca al pueblo judío de Egipto cruza el barrojo y poco antes de llegar a la tierra prometida pues es condenado por Dios a morir es profundamente injusto ella tiene un gran mérito ella ha sido muy clarividente en analizar los males de la democracia española ha sido capaz de crear un equipo ha sido capaz de articular un programa pero al final cuando tocaba el cielo con los dedos se ha caído al abismo o sea es una figura trágica desgraciadamente es una política que tenemos muchas razones para estar agradecido para valorar lo que ha hecho pero en el último momento pues ha echado a perder toda su labor bueno pues lo vamos a dejar aquí que nos hemos pasado de tiempo todo una costumbre el próximo viernes aquí estaremos no el próximo viernes no porque es el de semana santa hasta el siguiente y ahí sí que estaremos a partir de las 7 y media de la tarde en las dos páginas web elmundo.es y Libertad Digitales Radio hasta entonces a levantar España y y y y y y y